¡Resente, compañero Rafael Vergara! ¡Resente, compañero Eduardo Vergara! ¡Resente, compañero! ¡Resente, compañero! ¡Resente, compañero Eduardo Vergara! ¿Techo con manos se ha ido fortaleciendo o ha habido una debilitación referente al tema? Yo creo que se ha ido fortaleciendo porque los gobiernos de la concertación hubo muchas formas de parar para no hacer daño, para no molestar, porque la presidenta Bachelet era víctima por esto. Buscaron diferentes riquicios para demorar en el avance de las querellas. Por ejemplo, nunca se presentaron querellas, sin embargo ahora hay un aire nuevo, hay un compromiso nuevo. Nadie está cuidando la pega, nadie está cuidando nada, sino que tomaron conciencia que este país, si queremos una real democracia, tiene que estar en la base, en la verdad, en la justicia, en la memoria de las víctimas. Bueno, lo que creo yo es que en realidad se ha ampliado el concepto de derecho humano y no solamente está referido a las agresiones directas que generó la dictadura, incluso los gobiernos de la concertación, muerte, tortura de compañeros, sino también los derechos sociales en general y yo creo que eso ha estallado estos últimos meses. El pueblo ha tomado conciencia de sus derechos, por eso ha salido a la calle, por eso está luchando y por eso va a seguir luchando. Yo creo que queda pendiente establecer judicialmente muchos hechos que quedaron en el pasado, porque tú, el mismo tema de la tortura, no tenemos a nadie condenado por tortura en Chile, es un tema tremendo. Los nombres de los torturadores es un tema que no puede quedar pendiente. Los archivos de la CNI quedaron ocultos y nunca nadie lo supo qué investigaron y a quién investigaron, es un tema importante. Y el otro, el cierre judicial de los casos, que eso significa todavía investigar más. Eso creo yo que es lo que quedó pendiente, aparte de mantener una cultura por derechos humanos presente en toda la sociedad, no solamente en quienes fueron víctimas o quienes apoyamos al gobierno de la Unidad Popular, en la sociedad completa. Yo creo que ha ido cambiando de forma, o sea, ahora tenemos claro que el problema no es Pinochet, o sea, es el sistema que se ha perpetuado. No creo que sea algo que vaya a pasar o que quede en el olvido, por eso es importante hacer parte de nuestros hijos en el tema. Nosotros venimos como familia, porque esto es algo que está en el arsenal. Es parte de la historia de nuestros hijos también, por eso nosotros traemos a nuestros bebés siempre. Generalmente cuando hay gobiernos de derecha en este país, se fortalecen los conflictos sociales, entre ellos el recuerdo de los derechos humanos. En los gobiernos la concertación no se avanzó mucho tampoco. Creo que ya es hora de que de una vez por todas se pueda avanzar con respecto al tema de derechos humanos. Las tareas pendientes siento yo es levantar nuevos liderazgos que tengan mucho más relación con el pueblo y con todas estas reivindicaciones, un nuevo planteamiento de los derechos humanos, porque finalmente la declaración de los derechos humanos que usan tanto la concertación como la derecha sirven únicamente para esclavizar, para hacer que los trabajadores sean explotados, para consumir y para que entonces todos seamos uniformes. Y somos el pueblo, es mucho más diverso. No, la defensa de los derechos humanos sigue platente. En este minuto hay muchos estudiantes que están haciendo huelga de hambre y tenemos que luchar por ello para que se termine esa... y el gobierno dé una respuesta definitiva al problema de la educación. Yo creo que hoy día hemos tenido un avance en términos de materia de derechos humanos. Tenemos una comisión de la Cámara de Diputados que ha fortalecido la lucha respecto a derechos humanos y los jóvenes se han incluido y han entendido hoy día que la defensa y la defensa por la memoria, por la violación a los derechos humanos, es fundamental. Bueno, obviamente que hay materias pendientes, porque acá se ha sabido alguna cosa respecto a la verdad, pero no se ha hecho justicia. No se sabe toda la verdad tampoco, porque hay muchos miles de personas desaparecidas y que en este momento simplemente se han negado sistemáticamente, tanto en la dictadura como en los gobiernos de la concertación, a entregar los nombres. Acá los gobiernos se han hecho los lesos y las materias pendientes están. Nosotros mismos tenemos 117 profesores asesinados y desaparecidos, ejecutados políticos, y de ellos solamente un puñado, no más de 10 o 12, se sabe del fin que tuvieron. Y eso es mala voluntad de parte de los gobiernos. Y ahora que estamos en un gobierno de derecha con mayor razón, se siguen violando los derechos humanos. En estas mismas marchas que se han realizado del mundo educacional, hay estudiantes que han sido torturados, como por ejemplo aquel compañero estudiante que fue torturado en Valparaíso, y acá mismo en la región metropolitana muere el estudiante Gutiérrez, y el día 4 de agosto fue una represión inmensa. Esas cosas siguen permaneciendo, al igual que en la dictadura. Evidentemente ahora estamos en un momento en que las luchas por los derechos humanos están fortalecidas porque la propia gente está exigiendo sus propios derechos humanos. Y eso es lo importante. Las organizaciones de derechos humanos, o los familiares que hemos sido víctimas de la represión directamente, no es un asunto que es en el pasado, es una lucha presente por preservar la vida. Porque un pueblo que no tiene conocimiento de su historia es como un árbol sin raíces. Entonces los jóvenes están haciendo lo que tienen que hacer, y para mí es un orgullo. Realmente esta nueva juventud, los que podrían ahora ser mis hijos. Yo como padre de ellos estaría orgulloso, porque ellos están yendo tras su propia historia para poder alcanzar un real futuro para ellos. Los organismos de derechos humanos tienen mucho que hacer. Creo que en un gobierno de derecha, que no le importa reprimir de manera violenta a los jóvenes y estudiantes, incluso asesinar a uno de ellos, con tal de seguir manteniendo las prebendas que les instaló la dictadura militar y que les dio el poder político a los grupos económicos, no es fácil poder convencerlos, razonar con ellos de que dejen el poder por la buena. Yo creo que ellos van a seguir instando a la violencia con tal de mantenerse en el poder. Bueno, lo curioso del proceso de lucha contra la impunidad en Chile es que acá tenemos un poder judicial que investiga, que juzga y que condena. Lo curioso es que las penas que le impone a genocidas que han cometido terribles crímenes, son penas que no se le imponen ni siquiera a un ladrón de una bicicleta. Creo que el ladrón de una gallina recibe más pena en Chile que aquel que exterminó a 20, 30, 50 personas. Y eso es lo que demuestra que aquí todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que luchar para romper esta impunidad. Y yo creo que un buen ejemplo lo hemos visto ahora en Argentina, donde Argentina tiene políticas públicas en contra de los represores de la dictadura y que le está imponiendo sendas penas que va a llevar a todos ellos a morir en la cárcel como corresponde a todo violador de derechos humanos. El pueblo siempre tiene memoria, siempre recuerda a sus mártires, recuerda a las personas que lucharon por él. Y eso hay que llevarlo siempre vivo en la memoria del pueblo, porque eso es lo que le permite a la sociedad avanzar y ser libre, emanciparse, en definitiva. Y el proceso en Argentina viene de una larga data, pos dictadura, siempre la juventud fue el motor del cambio, digamos, de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que son las consignas que tenemos desde hace más de 35 años, digamos, que fue el golpe de Estado. Y todos los años marchamos, nos movemos, hacemos actividades por los derechos humanos y demás. Y se llegó a un estado de conciencia, digamos, en que el gobierno de entonces presidente Kirchner, en el 2003, tomó la bandera de los derechos humanos, porque era una bandera del conjunto del pueblo argentino. Y se lograron los juicios a los dictadores, a la gente que estuvo involucrada, y ahora se está avanzando también en el juicio de algunas personalidades civiles, que también fueron cómplices de la dictadura. Y ese proceso tuvo como eje la movilización constante, aún en tiempo en que sin haber dictadura, el neoliberalismo fue, digamos, el eje central de la política yanqui en toda Latinoamérica, donde hubo un retroceso muy fuerte del pueblo, del pueblo argentino, del chileno, y de todos los pueblos de Latinoamérica. Las tareas son enormes en la verdad y la justicia, pero las tareas también son en armas, en terminar con la criminalización, en terminar con el decreto ley de amnistía y la ley antiterrorista de Pinochet, en terminar con un modelo que es profundamente injusto y que viola los derechos humanos de la gente a diario. Por lo tanto, al final, lo que podemos concluir es que un país verdaderamente democrático tiene sus cimientos en el respeto y la defensa de los derechos de las personas, y esa es la gran tarea. La tarea es una, es construir una democracia verdadera que termine con el continuismo dictatorial, con esa constitución que hasta el día de hoy nos rige, y con todos esos amarres dentro de los cuales está la impunidad, los que no sigan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.